Los que quieran saber de mis shows, ingresen a la página www.susuelpaspi.com Es las eventos, porque estamos en temporada en Medellín, en el Eje Cafestero, también en Cali y todo Pilas Fuerza es arroba Suso El Paspi Y señoras y señores, hoy tenemos un programa especial Uno de los colombianos más talentosos y queridos en la historia de Colosbia Recibamos un gusto, un honor, era un maestro aquí Un gran aplauso para Carlos el Gordo Benjumea ¡Hombre! ¡Maestro! ¡Venga, se le ha sido aquí! ¡Eso! ¡Venga por acá! ¡Vamos despacio! ¡Por aquí! ¡Vete por aquí! Lo vamos a hacer al revés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Don Carlos, le digo Don Carlos porque usted merece todo mi respeto Gracias Que lo admiro, lo admiro Hace parte de esto Usted hace parte de esta historia y lo que nosotros tenemos ya y que se ha logrado Gracias en gran parte a su talento y su esfuerzo, un aplauso para él Gracias De las personas que más me ha hecho reír en televisión es usted Lo que es usted y los del Congreso me hacen reír mucho Pero más los del Congreso ¿Más los del Congreso? Sí, porque esos se echan unos chistes que uno no se los imagina Un honor tenerlo aquí ¿Cómo le digo? Pues gordo, es que yo le digo Gordo, sí Vamos a devolvernos, vamos a hacer un trabajo aquí Devolvernos a tu infancia A ver Es verdad O es true o es false en inglés Doctor Don Carlos Que hiciste la primera comunión tres veces ¿Cómo te parece? ¿Era para recibir muchos regalos o para qué era? No, 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 no Simplemente la primera vez Yo vi a mi abuela que fue y sacó la lengua Y yo dije, si ella la saca yo también Y tan Me chantaron el hostiazo encima La segunda vez fue un poquito más dramática Porque ya fue como con el colegio y la cosa Cuando presté servicio militar obligatorio Yo dije, no, yo no voy a esa cosa de disparar balas y todo eso A mí nunca me gustó Entonces la única solución Es decir que yo no soy católico Y había un mayor Que era cura Y él empezó a convencerme Ya, pero Lograste hacer la tercera Me hace la tercera primera comunión La tercera primera comunión Hágame el, hágame el favor La tercera Vestido de soldado ¿Y tú estás vestido de soldado? Colmoño aquí y sirio en la mano Mi papá totalmente ateo, claro Y voy entrando yo a la iglesia con sirio Y al primero que veo ahí en la primera Fue a mi papá Es que siempre él Estuvo pendiente Tanato, pero ahí estaba Pero acá, eso pasaba mucho Y uno, los niños equivocaban mucho Antes Veían que estaban dando la primera comunión Pues se iba a clave Ya iba uno Dando, uno pensaba que era comida Uno que iba a ver Hubieran visto todo el batallón cantando Tú reinarás Así es, así les tocó a ustedes Aquí hay gente de un batallón también Así les tocó Un batallón que nos prestaron de sábado felices Yo creo que sos el invitado más preparado Que yo he tesnido Señor, no estudio en un colegio Ni en dos Ni en tres ¡En quince colegios! Pero, ¿cómo? Y ahí pone el bastón aquí Y dice, bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Mi hija decía que era que los colegios se perdiaban el cupo ¿Cómo sería usted de querido? No, 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 no Una maravilla de niñito Ya luego cuando entré a la escuela de teatro Es otra cosa ¿Esa sí tuviste solo una escuela de teatro? Solamente, que era la de nada Ah, ok Y yo, yo, yo en la de nada estudié Y me pegué unas equivocadas terribles Porque yo estudié, por ejemplo, Stanislavski Y Stanislavski dice que uno tiene que estar preparado para el personaje Y tiene que interpretar el personaje No imitar al personaje Y yo era flaco Sí, casi Y entonces No, lo que pasa es que la gente no sabe que nosotros grabamos aquí después de almuerzo Y entonces yo fui a hacer a Bucaramanga la pasión de Cristo Y yo hacía de Cristo Ahí fue donde, donde me equivoqué ¿Y qué pasó? ¿Hiciste la pasión de Cristo? Yo dije, claro Cristo no podía tener pantalón de baño, ni calzoncillo Nada, sí, la marca ahí No, 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 nada Era la sabanita Ah, claro Obedeciendo a Stanislavski A Stanislavski Claro, culpa a Stanislavski Claro, entonces yo metí las manos en el lazo y le dije al tramoyista, suba ¿Y el tramoyista para arriba? Para arriba, subió y entró María Magdalena y entró María ¡Señor mío! No, no Hubieran dicho, señor mío, tan chiquito No era una cosa Era terrible, era una cosa Pero yo no sabía qué pasaba abajo Y entonces el director, que era Toño Pérez Le dijo al centurión Cuando lo vaya a matar arriba Primero abajo ¿Y es que le salió? No, claro, yo que iba a saber que tenía todo por fuera Y estaba bien cuando siento ese lancetazo ¡Pah! Nos echaron de buscar a Manga por decirte Claro Menos mal, menos mal Eso, ese Cristo no era asprillado Que le saca un ojo a María Magdalena No, no, no Venga, una pregunta ¿Pagaste servicio? Sí, me tocó Le tocó O sea, te obligaban a pagar servicio No, es que mi mamá ya no me aguantaba más Y dijo no Me falsificó la fe de bautismo Y entonces ¿Cómo sería que no me lo aguantaba? Entonces Yo tenía 14 años cuando fui a prestar servicio militar Pero yo te voy a decir pues con todo el respeto y tal Debiste ser una cosa impresionante ¿Y allá cómo te fue? Uy, malísimo Malísimo Yo no era un hombre para servicio militar Recuerdo que ya había hecho muchas piratunas Pero muchísimas Es que había prestado Yo no sé Yo me la pasaba más en calabozo que por fuera No, usted no prestó servicio militar Usted pagó calabozo Entonces un día dijo el comandante Mira, hagamos una vaina Pongámoslo de tambor mayor Porque siendo tambor mayor De pronto, teniendo autoridad El tipo se calma Creían inocentes, ¿no? Claro Y a mí me mandaron a entrenar con el tambor Y a eso le ponían aquí abajo Le ponían un poco de arena Y yo no sé qué carajo le ponían Y yo, hágale al tambor mayor Yo era del guardia presidencial Pero es que tienen un sucio pues para cualquier cosa Una plaguita esa y lo pueden acudar al presidente ¿Cómo que hicieran al presidente pues? No, lo odiaban Y entonces Un día se enfermó el tambor mayor En resumen me tocó a mí Y yo con mi escudo bien brillado Y todos los estoperoles Y toda la vaina Y ahí eso tocaba subir por la calle séptima Y vuelta por la carrera séptima Ellos tienen, los militares Un idioma que uno no entiende Sí, señor Claro, yo estaba con ese susto primer día Me temblaba todo Todo muy bien Yo iba muy bien A ver Y yo volteé para allá Y claro, eso no me pesaba nada Porque yo estaba acostumbrado a ir al de entrenamiento Cuando llegué a la calle séptima con carrera séptima Estaban saliendo las niñas del colegio Los Ángeles Yo dije aquí que no peco Yo tenía dos posibilidades O hacer la conversión así O echar el palo para arriba Eché el palo para arriba Tan, tararán, tan, 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 tan Se quedó atravesado arriba en el árbol En un árbol En un árbol, ahí Adelante mío iba el comandante El que no le entendía yo un carajo Solo Y yo iba detrás Y detrás se venía toda la recueja de gente Yo le dije No, yo sin palo no me voy Me volví a bajar por el parquecito Yo dije Me bajo solo, me importa un carajo Y claro La banda que iba Tan, tararán Se bajó por ahí Se fue detrás de usted Claro, tras mío Y ya los soldados detrás El mayor que iba adelante solo Empezó a ver que la banda se le iba Se le alejaba A quedarse solo Y de pronto volteó a mirar Y estaba lleno de buses municipales Aquí atrás Mira Me han dado Creo que en mi vida Me han dado una cachetada Tan duro como ese día Y así fue La vida fue Marcándome Son muchas cosas Siempre irreverente O sea, siempre saliéndose De los moldes Yo no sé por qué Nunca supe por qué Eso me llevó A estar metido en televisión A estar metido en cine A estar en todo Y aquí tenemos una noticia De última hora, señores Pues, Gordo Tengo una denuncia Eh, una denuncia financiera Qué pena y todo Pero hay que hacer Ah, hágale Cuenta de Cosbro Para el señor Carlos Gordo Benjumeo Debe 40 mil pesos De la pensión Que nunca pagó En la primera escuela de teatro Claro A la que el hermano Lo ayudó a entrar Debemos esa platica Todavía la debo No, lo peor es que ya Ya es impagable Sí Porque el director Era Víctor Mayarino Que murió hace como 40 años Ahí muere la deuda Muere así No hay nada que hacer ¿Y qué pasó? No, llegué a la escuela Y entonces Me recibieron Me dijo Mayarino Me dijo Víctor Bueno, mira Son 40 mil pesos al año Yo no los tenía Yo de dónde carajo Se iba a sacar 40 mil pesos Entonces me dijo Eh Matricúlese Y Y después de matriculado Usted no me paga más adelante No sabía lo que le corría Pierna arriba Eso Eso fue en 1958 En el 58 En el 58 Señores Amparo Amparo Una vecina mía No, pero ya Ella había pagado Los 40 mil Claro En el 58 A ver En el 58 Quedó campeón Brasil Para que la gente Se me diga Eso es lo que yo iba a decir Hombre En el 58 Quedó campeón Brasil Fue el amparo Del fútbol latinoamericano Exacto Gracias El gordo sabe cómo es El gordo sabe cómo es Tenemos una sección aquí Que se llama Mis favoritos Mis favoritos Ay 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 Eh pues Tu familia Un aplauso Para esta hermosa familia Esos son mis favoritos Cuántos hijos Hijos son Cinco Cinco hijos Vaya sumando Y eso que te la pasabas Trabajando pues Pero de vez en cuando Claro Sí Cinco por un lado Y como treinta Por el otro Vaya anotar Por eso lo digo Anote Anote Mejor dicho El censo nacional Es una porquería Al lado mío No por ahora te traemos Porque es un ejemplo De un gran padre Y estamos en el mes De los padres hermano Y usted ha sido padre De la televisión Padre también De una familia hermosa Entonces yo que Un gran papa o no ¿Cómo vamos con el gordo? Bien 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 ¿Cómo vamos? Bien Vamos a un corte Con chiquitico Y ya venimos aquí Con más sorpresas Continuamos Vea con el gran gordo Benjusmea Y 49 años de casado ¿Cuánto le das? ¿Ya? No puede ser ¿Sí? No puede ser ¿Sí? ¿Llevas todo eso? Llevo mucho tiempo ¿Cuál es la clave? ¿El secreto de eso? Porque mucha gente Hoy en día se separa Hacerse el pendejo ¿Sabes qué creo yo? El secreto es Están dejadas dormir Una mujer duerme Es feliz ¿Cierto muchachos? Sí una mujer O si se ríe Ah Hacerla reír también Sí Si tú la haces reír Ganado Porque entonces ella dice Me estás burlando del tipo Yo nunca había pensado así Claro Es que es eso Yo siempre pensé Que se reían Era conmigo Y no de mí ¿Sí? Claro Es eso Es eso Hablando de tu familia ¿Cierto? Por favor Que entre Véanlo Hay un aplauso Para él Lucho Caballero ¿Qué más hermano? Siente por aquí El gusto es mío Muy bien Y eso Siente por allá Con razón Que me dijo Que me corriera No El chiste fue No fue mío Digno hijo del gordo Lucho ¿Cierto? Te puedo decir Lucho Una pregunta Mano ¿Qué tal es el gordo de papá? Pues él es un papá Precioso Bueno todos lo amamos mucho Pero creo que él Se encargó Se concentró más En ser amigo de sus hijos Más amigo que papá O sea más amigo conversador Y qué tal No Pues tú sabes que la autoridad paternal Pues tiene O significa Pues muchos Límites Y direccionamientos Y ese tipo de cosas Claro Es que ¿Con qué va a poner límites? Él sí estuvo por 15 colegios ¿Qué? ¿Qué límite va a poner? No Él me gana ¿Sí? Claro Claro mijito ¿No solo en kilos? En kilos y en kinder Estuvo también estuvo en varios En todos los colegios sabiosos y por haber Una vez fue a una fiesta Él iba siempre a fiestas Y se decía ¿Por qué me mira a mí usted cuando iba a hacer esa...? Me pareció, me pareció No te voy a mentir Era muy exacto ¿A mí? Eh, no A la vestimenta Ah, ok Entonces él me dijo que fuera por él Y yo agarré y me vestí Así como estás tú Ah Mira, la vergüenza que el tipo sintió Apenas me vio vestido así Le dije ¿Se da cuenta? La misma que siento yo No, no estoy hablando de ti Ni más No, no, no No, no No, no, no No, sí, no, claro O sea, de todo esto nos reímos Y yo quedé como una vergüenza Pero Ustedes son futboleros ¿Les gusta...? A mí me gusta mucho Tenemos aquí ¡Vean! Hola, mi querido Gordo Mefumea Hace muchos años no nos vemos Quizás desde cuando Cuando eras sacerdote Cuando eras aquel cura Don Camilo Maravilloso De la novela de De Joan Igualescu que adaptamos Adaptamos para la televisión Ahora te mando un gran saludo Muy cariñoso Para ti Para tu familia Y siempre Que te menciono Tendré presente que eres Un gran santafereño En la derrota que suele ser frecuente Y en los escasos tiempos también Bueno, pues un gran abrazo Gracias Gracias Los dos han pasado Son hinchas del Santa Fe Claro Claro Los leones Ustedes comparten ese sufrimiento No, no, no tanto el sufrimiento Porque uno Uno con el Santa Fe ya no sufre ¿No? No, ya, eso pasa Va de largo Que Santa Fe perdió Bueno, está bien Sí Que Santa Fe ganó Ahí sí se sorprende uno Vea, aquí tenemos otras personas Que lo quieren saludar Hola, ¿qué tal? Queremos mandarle un saludo Muy especial Al Gordo Benjumea En el programa El show de Suso Esperemos que se diviertan Que la pasen muy bien Y muchas gracias Por todas las alegrías Que nos dices a nosotros Durante toda tu carrera Artística Bueno, Gordo Sigue mamando gallo Mi hermano Que todavía te estamos viendo Y pasa la bacana Pero sigue mamando gallo Que esa es la alegría La vida Todo bien, todo bien Te queremos mucho, Gordo Abrazos Chao Gracias Ahí está Le voy a contar una cosa Con ellos Con esos personajes Igual que todo el país Lloré Sufrí Reí Gocé Pero ante todo Los admiro mucho En esa camada De la selección Ahora tenemos también Otra camada muy interesante Muy interesante Muy buesna Sos analítico de eso Me gusta mucho Me gusta Por lo que te decía Por ejemplo El día que apareció Suso's show En televisión Se partió la televisión En dos Yo dije sí Tiene que ser De aquí para atrás buena Y de aquí para allá Pior No mentira Yo dije Pero este tipo tan raro Esta vestimenta Este maquillaje Esto Y empecé a verlo Y empecé Ante todo A dos cosas Una A disfrutarlo Que eso es una maravilla Muchas gracias Y lo segundo A saber su capacidad Y su inteligencia Para manejar Todo un espectáculo Que no es Es fácil La gente que se Se sienta ahí Y habla paja No La verdad La verdad La verdad Es que Esas palabras suyas Me llenan de mucho orgullo Además porque Es un sabedor de televisión Conocedor de televisión Para que la gente sepa Que lo que yo hablo No es paja No lo dije yo Lo dijo el gordo Y su hijo Y su hijo Es la cu Pero lo de la paja No No Que la paja Solo sirve Para hacer sombreros Si No voy a decir Nada al respeto Pero Yo tampoco Sí La vida es dulce Y por eso te tengo otro regalo Que entre Este dulcecito Vea Dulce de leche Todos los dulces Que me puedo comer Fácilmente En un día Y si le notan Es a él Paulista Es también Actriz Sí señor Vea Un aplauso Para ella Actriz Entenderle El manejo De la comedia Sobre todo Porque me di cuenta Que era un maestro Es un maestro Es difícil como hijo Porque la gente cree O espera lo mismo Y no somos Lo mismo que él ¿No? Puede uno tener Talento Pero jamás Será El gordo En humed Nadie Hay una cosita Aquí tenemos Una sección Vamos con la sección El más Cualquiera de los tres Me puede responder Vamos a hablar De los hijos El más juicioso Alvaroto Ay perdón Alvaro no Yo Yo Soy la más ¿Quién es el más juicioso? De todos De todos Sácame a mí Sí Sí obvio No sé Yo creo que Que todos son muy juiciosos Yo podría decir Este Este No no Lo que pasa Es que Es que la compañía Sí Después de eso Cualquiera Es juicioso Este sí me sale Pues yo no sé El más comelón Pero 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 Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Él se va a defender Señores Silencio Tiene derecho a la defensa No no Mira que Él come más que yo Pero A mí se me notan más Ustedes de malas Ustedes de malas Sí Me decía Yo me he hecho champú Que no tengo pelo Pero me he hecho champú Y me sienta Y cuidar Vitamina B O sea vos pasas Por una panadería Te soplas O sea no tenés que entrar Esos de malas Esos de malas Sí Sí Pasa El más travieso Bueno ahí sí La cosa se pone grave Porque yo creo que Traviesos son Todos Juguetones Digamos Ay Sí Juguetones Curiosos Simpáticos Sí Sí Curiosos El más El más pelión Mírame a Paola Como mira para allá Mira que ya Todos miraron Para lados Diferentes Incluyéndome Sí Pero su merced era pelión El más pelión es el O fue el No Yo Dirigiendo Soy muy De muy Mal género Sí La televisión antes Era a blanco y negro Y era en vivo En vivo O sea lo que fue fue Lo que tocó Tocó Eso era complicado Y hacían los comerciales En vivo también Todo en vivo Y la novela en vivo O sea uno ¿Cómo hace como una novela en vivo? A este lado estaban los set Y al lado allá Estaban los set De comerciales Entonces uno decía Por eso quiero decirte Que te amo De verdad De verdad Te amo Con el alma Te besaré Eternamente Y ahí cortaba Pero el que cortaba Era uno Uno se cagaba Como un imbécil ahí Con la vieja que pesaba un jurgo Y empezaba a bajar Y al frente Ya de pronto aparecía El comercial El comercial El comercial Entonces decía Tome agua El agua es deliciosa Exquisita Y se la tomaba Eso tenía problemas Por ejemplo Pacheco Le tocó decir Me tomo la cerveza No sé qué vainas Y le cayó una mariposa En la cerveza Le tocó mandarse la cerveza Con mariposa incluida O sea era fritanga y cerveza Vea este señor Hizo cine hace muchos años Vamos a ver Vamos a ver Una partecita Del taxista millonario Ve a ver No sabe la alegría Que me da de conocer Nada Así personalmente ¿Toda la plata? Otro 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 Lindo de mocho Una historia muy divertida Porque se ganaba aquí Tenía dinero Lo perseguían unos males Yo no sé qué ¿Cómo era grabar en esa época? No Primero Trabajamos con una camarita Así de grande Y Y Y se proyectó Para mucha gente Esa película Se dio para Como dos y medio millones De personas Sí Esa es una de las películas Más vistas en Colosvia En la historia Del cine colosviano Y la dice este señor ¿Y ustedes la vieron? Yo estuve en la grabación Como unas Como una mitad ¿Y solo porque eso lograste la mitad? Ya después no había más Ya no me llevaron Sí, ya dije Está comiendo el refrigerio Muchacho, hombre Y el inmigrante Y el inmigrante La tiz No, vea Ayúdeme Por favor Deme la oportunidad Ay, no me podría conseguir Un puesto así como De director de orquesta Tenemos una vaina Una sesión que se llama Curiosidades 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 Además del gran talento Este hombre Tiene un gran corazón Es verdad Que no recibiste Un riñón Por Dase Longhorn Pero es que yo ya tengo 76 años Y yo que carajo Ya que ¿Para qué? ¿Para qué riñones? No Ese pelado Era un pelado de 16 años Que no tenía La posibilidad De un trasplante Porque el turno Era muy lejos Le dieron el turno a él Nunca había entrado al baño ¿No? No Nunca Pero qué bonito eso Ceder No, es que uno Uno dice Yo cedo este vaso Pero un riñón Eso no lo hace cualquier hermano Más admiración todavía Yo hoy en día Me dializo cada tres días Y pero qué carajo El riñón ya disfrutó Hizo lo que tenía que hacer Por eso yo dejé muchas cosas De hacer Eso es muy bonito Muy bello eso Tengo una sorpresa Démosle un aplauso Para el grupo Barbaria Un aplauso Gordito Esta es una serenata El grupo Barbaria Con mucho amor para ti Gracias Un, dos, tres A Carlitos que es el más Le haremos esta canción Porque es uno de los papás De nuestra televisión Así rebaje cien kilos Y deje de ser obeso Siempre será Don Camilo Y un actor de mucho peso Cualquier papel puede hacer Porque como él no hay dos Tan solo le falta hacer Cruz del minuto de Dios Nunca tendré un perfil bajo Pues como actor colombiano Ha tenido más trabajos Que la misma vía ya no Como ya no es más rico Le dicen cositas ricas Y ahora con la razón Cabe en la pantalla chica Tantos donde se le ven Que este actorazo incluso Se vería hasta bien Con un vestido de suso Es tan bueno en su camino Que dio un paso extraordinario De inmigrante latino A taxista millonario Aplausos para el masculino Arriba de un escenario ¡Qué bravo! ¡Muy bien! ¿Hemos pasado bueno o no? Aquí hemos pasado bueno Nos hemos divertido Y ya regresamos Vamos a un corte chiquitisco Y ya venimos con el cierre Con más sorpresas Aquí porque nos vamos a divertir Mucho más en De Susos Show Con el gordo de Colmena y su papita ¡Bravo! Te han hecho de todas las propuestas Una vez te hicieron una propuesta De hacer doblaje de películas Para adultos incluso ¿Verdad? Sí, claro ¿Y no cómo de hablar De una película para adultos? ¡Ah! ¡Ah! Pero por eso aquí tenemos Una vaina que se llama El reto El reto Has hecho de todo Menos una radio Telenovela Con tu familia No, eso sí no Atención Comienza Bienvenidos A su TV Radio No Vesla El premio Gordo Es una tarde gris En la Universidad de Chupamestepenco Caen rayos Se oyen Carros al fondo Listo, muy bien Y bien al fondo se oyeron El gordo está sentado Con su amigo Bayron Comiéndose una ensalada de quinoa Con lechuga deshidratada Está muy rica Esa ensalada Buena Está buenísima Yesenia ¿Qué hay viene? Efecto Hola gordo Quien fuera es un ensalada O por lo menos Esas lechugas Pa' que me revolques así Hola Jessy Estás hermosa Te deberías llamar Google Porque tienes todo lo que busco No sea que no vivimos tan paisas Pero yo también Yo no leía que fuera paisa Yo no leía Oye gordo Vos tenés novia Amigovia Pico y placa Chupia amiga Refrigerio O machucante casual Pues eh Tuve una novia Y le terminé Ella dice que literalmente le quité 120 kilos de encima Ah no Es pa' invitarte hoy a la fiesta de la facultad Y después Quiero que me ahogues de pasión Puede que con mi peso la ahogue No sé si de pasión Pero fijo, fijo La ahogo, la ahogo De pronto Aparece Yesenia Hola chicos Estaba en clase de cálculo Y por lo que calculo En esa materia me va a ir como un Bueno Creo que me va a pasar lo del Santa Fe En el torneo pasado Voy a perder el semestre Tranquila No es que seas bruta Sino que estás de malas pa' pensar Ay ya sos bogotano Oye Oye gordis Lindo Te estaba pensando Y quiero invitarte A la fiesta de la facultad Porque donde hay carne Hay fiesta Y conmigo sería Un fiesto Non, 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 non Él ya dijo que iba conmigo Él va a ir conmigo Así que como dicen Las zapas de gaseosa Sigue participando Ustedes parecen de Greenpeace Peleando por proteger Una ballena Yo no es que sea gordo Sino que Estoy rellenito de amor Usted no tiene gordito Sino agarradera sexual Además Bayron Lo importante es lo que está por dentro Y el gordo Por dentro tiene mucho Tanto que se le sale por los lados Ay gordito lindo Vamos a la fiesta Y después Me poseyes Escójame a mí Jessica Es más fácil Que hacer hielo No se meta con ella Yo les agradezco mucho todo Pero es que A mí el que me gusta es Bayron ¿Qué? No, no Pero ¿por qué? Primero que algo que con trenzas papá ¿Cómo se llama? Este se llevó el premio gordo Si compra el billete ¿Podrá Bayron Ser feliz con el gordo? ¿Podrá Caracol Aumentar el sueldo a su suelpa No se pierda el próximo capítulo De el premio gordo Y este es un programa Donde vamos a terminar con Otra sorpresa ¡Que pase la sorpresa! Una monja detenida ¡Oh, vean! ¡Miren! Sus nietos Tres de sus De sus De sus nietos De la cantidad de nietos El nieterío ¿Cómo le llamas tú? Jerónimo Jacobo Juan Pablo Jerónimo, Jacobo y Juan Pablo Vean, aquí tiene Trajeron los nietos Premio Caja de Oro Por hacer felices A los colombianos Con su talento Reconocimiento A ti con el título Gracias por entretener sanamente A tantos colombianos Usted hace parte De la bella historia De nuestro país Por eso Vamos a darle Otro fuerte aplauso Gracias Al gran Gordo Benjurmea Yo voy a decir Como decía usted Espero que ustedes Se hayan divertido Con nosotros Tanto Como nosotros Nos divertimos con Nosotros Muy bien El Gordo Benjurmea La familia Benjurmea Nos vemos dentro de ocho días Quédale a su papá Y quédale a su familia Nos salvamos A su socio Su socio Su socio A su socio A su socio